¿Cómo me convertí en travel blogger? Hace 10 años empecé a viajar sola mochileando con bajo presupuesto y recibí muchas críticas, que si es sugar daddy, la herencia, drogas, está desubicada y no sabe lo que quiere. Así que empecé a compartir mis aventuras en Facebook para que supieran la historia completa. Recibí mensajes de otras mujeres que también querían hacer lo mismo pero tenían miedo y me animé a abrir un blog y enfocar mi Instagram en esto para seguir mostrando. Viajando por Sudamérica llegué a los 10.000 seguidores en Instagram sin planearlo y me atreví a buscar mi primer colaboración intercambiando contenido por un tour a Lago Titicaca y funcionó. Dejé el blog y me enfoqué a escribir mi libro El Vuelo de una Abeja donde hablo de cómo viajar tanto con tan poco presupuesto. Mi Instagram seguía creciendo lento pero seguro y después de publicar mi libro hice muchas entrevistas así llegué a los 20.000 seguidores. Empecé a hacer más colaboraciones por intercambio mientras yo seguía pagando el 70% de mis viajes. A la par vendía mis libros, daba conferencia y hacía otros trabajos por temporada. Al llegar a los 30.000 seguidores empecé a tener campañas pagadas y hasta hice campañas internacionales. También tuve que aprender a hablar, redactar, conducir, editar, entre otras cosas. Cuando llegué a los 40.000 seguidores y pensé que por fin ya iba a despegar me estanco por dos años porque mi contenido ya no era novedad. Salieron nuevas redes y acciones como TikTok, Reels, IGTV y no supe llevarles el paso. Me casé, me embaracé y me salí de las redes por cuatro meses. Después de seis años de trabajo me puse el triple de las pilas y ahora estoy haciendo un montón de contenido. Dos TikToks, un post, un reel y stories todos los días con información en TikTok, Instagram y Facebook ofreciendo una nueva perspectiva de cómo es viajar con bebé. Esto no pasó de la noche a la mañana. Ha sido una verdadera chinga. Y pasó mucho tiempo en el celular. Pero poder hacer lo que más amo y vivir de eso hace que valga totalmente la pena.